...y aún cuando no vea los partidos, no los escuche, siempre estoy pendiente de que mi navalito esté en muy buena posición y en muy buena situación, porque no soy navalina de corazón y en esta tierra lejana, siempre está presente en este pequeño gran espacio por donde pasa el mundo entero así que un saludo para todos los choreros, sobre todo para los navalinos desde acá, en el rincón de Puerto Montt, de una navalina de corazón que es el Carmen Donoso Gabriela oye, mi madre jugó básquetbol por la rama de naval, pero muchos años atrás ella también acogía a los choreros en su rincón de Enfermó, pero ella por el fútbol, por el club de deportes Puerto Montt dejó su vida en un estadio, por eso amar al fútbol, el buen fútbol, no hay que llevarlo a los extremos y por eso somos todos chilenos, sean del equipo que sea solamente con los años se puede llegar a aprender eso, porque realmente antes, cuando era más joven era muy fanática, pero después de la muerte de mi madre y falleció en el estadio Chinquihue, siendo dirigente del club de deportes Puerto Montt en noviembre del año 87, ya no más, prefiero escuchar los partidos por radio y seguir admirando el buen fútbol donde los jugadores juegan por amor al club y por amor a ese objeto redondo que se llama pelota Gracias. 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 Gracias.